En las instalaciones del Auditorio del Sena, la Registraduría Municipal hizo entregar las credenciales a los ediles, concejales y alcalde electo de Barranca Bermeja, como le establece la ley. Muy agradecido con Dios que me da la oportunidad de estar nuevamente en el Consejo estos próximos cuatro años y agradecerle también a todas las personas que me dieron ese voto de confianza para elegirme nuevamente concejal en este próximo cuatro años. Muy agradecido con Barranca Bermeja, con nuestros líderes, con todo el equipo de trabajo y obviamente con una satisfacción de poderle seguir sirviendo a la ciudad. Es un honor para mí poder estar representando a más de 30 mil barranqueños en el Consejo Municipal. Haremos un gran trabajo, seremos propositivos, pero también tendremos que hacer mucho control político para que las cosas se hagan mejor en Barranca Bermeja. A su llegada al Auditorio, el alcalde electo Alfonso El Hachman Rique expresó su agradecimiento a los ciudadanos barranqueños y ratificó su compromiso de gobernar en paz con cada uno de los sectores sociales y políticos del puerto petrolero. Continuar lo que he hecho durante toda la vida, por supuesto con mayor responsabilidad por el cargo que estoy asumiendo, pero con el mismo amor que he tenido siempre por Barranca Bermeja. Por su parte, Lía Marcela Cristian, esposa del alcalde electo, expresó que una de sus tareas como gestora social es aportarle a la ciudad lo mejor en beneficio de la comunidad. Definitivamente rescatar y apuntarle a lo social, que definitivamente Barranca Bermeja lo necesita, no solamente con los niños, con los jóvenes, los adultos mayores, que Barranca Bermeja sienta la presencia de una mamá para todos. Con la entrega de esas credenciales, queda así definido todo el panorama político de la ciudad para esos cuatro años. Gracias por ver el video.